Integrantes del partido Movimiento de Regeneración Nacional y simpatizantes del aspirante a dirigente nacional del partido Alejandro Rojas Díaz, Durán, se manifestaron por segunda vez en las instalaciones del INE en Chetomal por el supuesto favoritismo de la dependencia federal con el otro aspirante a la dirigencia nacional de Morena, Mario Delgado. La protesta fue encabezada por Armano Hidalgo Rodríguez, quien aseguró que de los seis candidatos a la dirigencia nacional de Morena, el INE se está inclinando por uno, por lo cual exigieron un proceso transparente para evitar que otra vez asuman el poder agentes con fines de beneficio personal y un grupo como la actual dirigencia. Los manifestantes coincidieron que no quieren más corrupción y que todos los candidatos sean investigados para evitar gente con intereses propios, señalando que a nivel nacional se realizan movimientos similares para ratificar el apoyo a Alejandro Rojas Díaz, Durán. Para Notivisión, José Palma.